Música 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 Mi corazón, ya te gustaste, que de mí no me voy a olvidar Que de la alegría, que fue mi vida, que a mí la tanda que me encuentro a rezar No hay que saberá que yo me voy a olvidar, porque yo me encuentro a rezar tu alma No hay que saberá que yo me voy a olvidar, porque yo me encuentro a rezar tu alma Hoy en el sueño será aunque yo me muera Aunque yo quito el cielo caeré por tu alma Hoy en el sueño será aunque yo me muera Aunque yo quito el cielo caeré por tu alma Cuando te diré como te quito el cielo caeré por tu alma Cuando te diré como te quito el cielo caeré por tu alma Hoy en el sueño será aunque yo me muera Aunque yo quito el cielo caeré por tu alma Hoy en el sueño será aunque yo me muera Aunque yo quito el cielo caeré por tu alma Hoy en el sueño será aunque yo me muera Cuando yo quito el cielo caeré por tu alma Hoy en el sueño será aunque yo me muera Cuando yo quito el cielo caeré por tu alma Hoy en el sueño será aunque yo me muera